Bueno, si queréis saber cómo hemos llegado aquí, cuánto sufrimiento hemos tenido que pasar para llegar aquí, ve hasta el final del vídeo, chavales. Nada, literalmente, esto es lo mejor que me ha pasado. Bro, estoy flipando. ¡Wow! ¿Estáis oyendo? ¡Hostia! ¿Qué pasa? Buenas, ¿qué pasa? No, ¿qué tal? Estaba todo rayado, pero no sé si hubiera hecho casa aún. No, ya Cris y yo a Barcelona. Estoy muerto, he dormido dos horas. No sé qué va a pasar, así que he empezado la aventura. ¡Yo! Has mirado todo, que esté todo. Que si has mirado que tengas todo. Enseña a los niños, que van a ir bien ataditos. Ahí van los niños, ahí van mis niños. Píllate una botella de agua. Es que te van trasé, amor. ¿Y ahí que iban los niños de Cris? Un coche a las 5 de la mañana. ¿Estamos locos o qué? Un coche a las 5 de la mañana. ¿Qué coño haces? Y van a así pasar por aquí un coche 3 horas, ¿sabes? Ah, que no, que eso es la seguridad de aquí. Y no corras. No. Vale, seguridad al volante. Pi, 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 pi. ¿Chacho? No sé... ¿Te vas a tomar de la puta puerta? ¿Te vas a tomar de la puta puerta? ¿Qué te suena? Que le den por culo, hombre. Arnau, si estás viendo este vídeo, he intentado cerrar la puerta 5 veces y no se cierra. Así que que le den por culo la puerta. Arranca su... No tenemos espacio para hacer una carrera, no te pares al lado. ¿Te has puesto ya la ruta...? Ya la he puesto, ya la he puesto. Ya la he puesto, ya la he puesto, dices. Venga. Venga. ¿A dónde tienes que ir? A Barcelona, yo he puesto Barcelona. Pero si es que no quieres ir a Barcelona, amor. Bueno, chavales. Si te metes en la autovía de pago, lo apagas tú, ¿eh? Está cerrado, amor. Eh, al siguiente. ¿Llevas a Cris dormido, en serio? El tío, pues tienes buena compañía, macho. Ya estamos grabando, ya estamos grabando. Está echando gasopas. El Cris dormido, se está peinando. A ver si ahora no va a salir cerrado. A ver, se hay una chavales. Venga. Cierra la S en la puerta, la tiene abierta. Se ha asustado. Vale, pues ya hemos terminado de desayunar y vamos rumbo a Portaves. A ver si llegamos y no nos matamos. No se da poco. Joder, pero es que eso no deja de bajar. Bueno, pues otra parada técnica para rellenar los niños. Y pues nada, nos queda 40 minutos para ir a Valdave. Y una vez que lleguemos a Valdave, nos hacemos la PCR y nos dormiremos o algo, porque literalmente... ¿Cómo estás de cansada, Carmen? Súper, súper cansada. Estamos muy cansada, así que dormiremos un ratillo y luego tiraremos para Lion, que es donde tenemos que hacer de noche. Vale, pues ya estamos aquí con Dave y ahora vamos a hacer una PCR y cosas. Nada, vamos a meter todas las cosas y todo el rollo y a ver qué pasa. Vale, ya hemos salido de hacernos las PCR y ahora vamos a comer en algún sitio y ya estamos por aquí. Así que nada, vais a ver aquí unos clips de cómo hemos llorado, porque literalmente hemos llorado un montón. Duele mucho. Y nada, vamos para Francia edad. Ajá. ¡Para Francia! Bueno, pues mi madre se ha enfado ya conmigo porque hemos hecho un pequeño truco para entrar al Burger King. Y se ha enfado bastante. ¿Cómo ha empezado, cómo ha empezado? ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¿Qué ha pasado, no! Vente a qué ha pasado. Estoy hablando con tu padre. Como se entere de tu padre, nos echa de casa. ¡Nos echa! ¡No se entera de lo que hemos hecho! Fíjame, nos llevamos uno de estos. ¡Qué bien, Dios mío! ¡Hay salsa ahí, eh! Ya he hecho ejercicio y me puedo comer la hamburguesa. Bueno, hemos terminado de comer. Vamos a dormir en los coches porque literalmente no hay nada mejor que hacer y estamos reventados. Yo sobre todo estoy muy cansado de conducir. Ya son los tres juntos. También está mi madre. Vamos a buscar por aquí un sitio para dormir y a dormir dos horitas y luego cuatro horas de viaje para Francia. ¿Qué ha pasado, Ana? ¿Qué? ¡Es un... ¡Es un... ¡Es un... ¡Es un control de peaje! ¡Es un control de peaje! ¿Y eso para qué? Pero... Están parando a camiones y a furgonetas. ¿A ti para qué no vas a parar? ¿Por 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 qué no vas a parar? ¿En serio? Marco, ¿tú me has escuchado a mi gado que me metieron en un pego? Nunca. ¡Hola! Hola. Nos faltan dos horas para llegar a la... Me quiero morir. Yo también, pero no. Me quiero duchar. Yo también, yo no. ¡Capucho! Bueno, chavales, ya hemos llegado. Al Lion. Es la primera parada. Bro, ¿por qué se escucha tantas cosas, tío? ¿Se escucha un tren? ¿Viento? ¿Qué cojones, tío? Anda. 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 Bien. Se siente un poco de miedo, en verdad, ¿eh? Un poquito de miedo, ¿eh? Charme, es el mismo día que entramos. No, me entiendo. ¿Había escuchado eso? La mujer te está diciendo que te calles. Es hombre. ¿Qué? ¡Ost! No se acaba de pintar. Esto será así, ¿no? Estamos aquí en el hotel y nos ha... ¿Cómo se llamaba? El tío nos ha atendido. Os juro, por mi madre que era el tón, el de la ira de las tentaciones. Os lo juro. Bueno, chicos, ¿qué queréis? Y yo. Bueno, ya no me he levantado. Vamos a proceder a las últimas seis horas que nos quedan para llegar a Alemania. Así que venga, Alecón, bueno, me vas a desear una primera vez, ¿o qué voy a decir? No. Ya nos han dado nuestras PCRs, a ver qué... ¿Es la última? Corre, corre, que me hago que flexión. Descargamos. ¡Negativo! Estamos a tres horas, creo, de Alemania. Ya estamos ya casi. Estoy hasta los cojones de coche y de conducir. Y mi madre viene el camino enfadada. ¿Por qué viene enfadada conmigo? Cuenta brevemente. Brevemente, porque mi hijo no tiene paciencia. No sabe ir en compañía. O sea, él tiene que ir por libre. Vale, o sea, ¿de delante o detrás? Han parado a cagar. No, no, no. He parado a cagar yo 15 minutos. Y me ha pillado mi madre una delantera. Francia, pero ¿cómo no? Esto ya estaba dormido. ¿Esto ya estaba dormido? Me sé que lo que llevo una mierda ha compilado todo. Yo llevo. El dame dormido. Este que va a dormido. Perdón, dormido no. Diciéndome, diciéndome. Guau, es que han puesto escobas. Guau. Ahora donde landeamos. Digo, Marco, has pasado un peaje porque supuestamente iba delante de mí no sé cuántos kilómetros. Es que el hijo de puta no lo ha liado. Digo, has pasado un peaje y dices, ¿cómo es un peaje? Digo, estoy hasta los cojones de conducir. No me quiero imaginar la vuelta. Como tengamos que volver sin haber ganado nada. Mira, yo solo quiero que la primera o si no la mente va a decir viaje de vuelta para atrás me ha merecido la pena. Mira, la frontera ya está. ¿Otra curva? Es que lo estás haciendo de primera. Espérate que me pica. Mala, atiende, atiende, atiende alcalde. Atiende alcalde, a la izquierda. ¿Tiene que ir a 70? ¿A la izquierda? Que sí. Por los pelos. Agárrate que se viene curva, Carmen. Tío, tú no lo que has visto aquí, muchas curvas. La Virgen. Yo ya no sé cuántas veces hemos parado. Ay, toma la mitad de la carretera. Bueno, si nos atropella... Bueno, las que aún nos faltan, el caso es llegar. Ya estamos en Alemania, frontera facilito. Todavía no nos han parado ni creo que nos pare, la verdad. Y nada, nos faltan dos horas. Dos horas treinta. ¿Eh? ¿Un segundo? Espérate. Me acabo de cagar. Dos horas treinta nos faltan y estamos ya por allí. Así que nada, a comer. Chicha, ¿por qué no tengo dinero? Es que mira, aquí estamos en Alemania comiéndonos nuestras salchichas como buenos alemanes, no sé qué. Bueno, eres tonto y el daver se coge un poquito más dólar. Marky, Marky, ¿de qué número te comes el limón? De 9 a 5. 3, 2, 1, 3, 4. ¡Bro! Sí que está mejor esto que el pin, bro. ¡Brother! ¿Qué coño, tío? Mira, mira. Mira. No, no, literalmente esto es lo mejor que me ha pasado. Bro, estoy flipando. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? No sé, un cajón. A mí ya me flip... Yo ya cualquier cosa que vea... ¡Wow, placas solares! ¡Hijos de puta! Cualquier cosa que vea, yo voy a decir ¡Wow! ¡Increíble! ¡Haz, que un árbol! No me lo creo. Un giro a la derecha. ¡No me lo creo! ¡Está cortando el césped! Por ahí no se puede pasar. Por ahí no se puede pasar. ¡Hostia! Estamos ya casi, chavales. ¡Estamos ya casi! Ah, mira, es atrás. Es atrás. Es ahí. A ver tu cara de felicidad, bro. ¡Wow! Hola. Hola, Félix. ¿Tienes nombre? Hola, soy Marky. Ok, bien. Es David. Hola. Félix, hola. Bueno, churra. Estoy muerto, bro. ¿Qué vamos? 7 personas, pero están ahí incluso mañana. Y tienes una hoja para ti. ¿Ok? ¿Estás listo? No hay problema. Vamos a ir. 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 ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? Sí. Ok. ¡Vamos! 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 Y luego la habitación en la que os juegas. ¡Lo sé! ¡Oh Dios! ¡Este es locura, esto es locura! ¡Eh! ¡Pat, no se vaya el tío! ¡Este nos satamos una pausa! ¡Qué locura, tío! ¡Chila! ¡Buah! Aquí puedes ver. Tal vez juegas Super Nintendo o algo. Hay también una película de Chromecast. Onde puedes ver video de YouTube y cosas. No, pero... Me da la foto. ¿Este es uno de tus habitaciones? Con listas y todo es... Qué locura, brother, qué locura, tío. Por aquí no ha fumado nadie, eh, me cago la puta. ¿Los gustos o qué? Caballos y todo. Ah, ¿qué hay caballos? Yes, me. Sí, you like Sevilla, Sevilla, eh. What the fuck, tío. Es un maricón que nos acaban de poner aquí. Bueno, estamos subiendo todas las cosas. No me quede locura. No sé qué pensar. Vamos a volver a montarlas y eso. Me gustaría deciros algunas palabras y eso. Pero ya estamos aquí, ya hemos llegado. Vamos a estar en Twitch streameando todo lo que podamos desde aquí. Así que nada, muchas gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Peace.